y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar algunos métodos para poder obtener oro totalmente gratis y de forma totalmente legal muchos de ustedes se estará preguntando para qué necesito ese oro pues el día de hoy yo les estuve subiendo un vídeo en el cual les confirme la llegada de este skin que estaría aplicando tanto para personaje masculino como para personaje femenino como van a poder visualizar cabe mencionar que este skin formó parte de la gran final de la free fire y liga latinoamérica clausura 2022 creo que muchos de ustedes han de recordar ello lamentablemente no se llegó a la meta es por ello que no la pudieron reclamar muchos jugadores sin embargo el día de hoy yo le estuve trayendo la información 100% oficial acerca de su llegada la cual rápidamente les paso a mostrar una vez más la información nos dice que este evento triple invierno va a estar disponible del 19 de diciembre al día primero de enero el cual de hecho nos dice que para poder obtener este skin obligatoriamente tendríamos que estar usando oro para poder obtener tanto estos tokens de color verde y junto con ello estos tokens de color amarillo los cuales nos estarían sirviendo para poder obtener la skin que ya les acabo de mencionar para las personas que me pregunten cómo es que estaría funcionando el evento triple invierno en la descripción de este vídeo y un comentario anclado les estaré dejando el vídeo anterior que les estuve notificando cómo es que estaría funcionando el evento ya que si les explico el evento como es que estaría funcionando en este vídeo sería demasiado alargar este vídeo así que el día de hoy sólo les voy a estar mostrando el método para poder obtener oro ya que sé que muchos de ustedes al igual que ellos estuvieron gastando el día de hoy su oro de hecho como van a poder visualizar actualmente tengo dentro de mi cuenta principal un total de 20 mil 909 de oro cabe mencionar que me estuve gastando alrededor de más de 80 mil de oro en la look royal de oro especial que el día de hoy se liberó como van a poder visualizar pues el día de hoy sólo pude obtener estos pantalones número 13 que van a poder visualizar me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios qué fue lo que tuvieron en la look royal de oro de hecho en lo personal les recomiendo que ya no le traten de girar ya que como les acabo de mencionar una vez más vamos a necesitar oro para poder obtener este skin es por ello que el día de hoy les voy a estar mostrando algunos métodos de cómo conseguir oro actualmente recordarles que si nosotros nos vamos a lo que serían recompensas diarias por estar iniciando sesión en el día 2 vamos a poder obtener 200 de oro junto con ellos iniciamos sesión durante 7 días consecutivos vamos a estar recibiendo 400 de oro esto nos daría una suma total de 600 de oro a la semana que nos van a estar dando sin embargo junto con ello también recordarles que si nosotros nos vamos actualmente dentro de la tienda del juego nos vamos donde dice oferta del día vamos a darle clic rápidamente por aquí actualmente todos los días Garena Free Fire nos está dando esta caja la cual lleva por nombre caja de botín diario sorpresa como van a poder visualizarlo muchos de ustedes se estará preguntando qué es lo que contiene esta caja rápidamente la vamos a estar reclamando totalmente gratis no la vamos a estar abriendo ya que nos vamos a dirigir rápidamente al inventario ya es que como pueden visualizar actualmente yo cuento con un total de 440 de estas cajas que he estado reclamando diariamente muchos de ustedes se estará preguntando qué es lo que contiene pues efectivamente contiene oro de hecho para ello vamos a darle en abrir unas 10 cajas vamos a abrir bueno vamos a abrir 9 cajas rápidamente por aquí vamos a darle en abrir y efectivamente van a poder visualizar que contiene estos objetos vamos a darle en ok y contiene el oro como van a poder visualizarlo de hecho vamos a abrir una vez más a ver vamos a abrir unas 10 bueno unas 16 cajas más vamos a darle en abrir rápidamente por aquí y van a poder visualizar que no siempre nos toca oro de hecho por aquí me tocaron algunos fragmentos de personajes sin embargo si le damos en ok van a poder visualizar que efectivamente también nos están dando oro así que traten de tomar en cuenta esta información ya que de esta manera van a poder obtener este oro totalmente gratis y de forma totalmente legal al igual de ello otro de los métodos para poder obtener oro es que ustedes tienen que estar perteneciendo a un clan actualmente yo pertenezco a un clan el cual de hecho por aquí van a poder visualizar que nos están dando el cofre de trabajo en equipo estos nos están dando diariamente de hecho actualmente cuento con un total de dos cofres totalmente gratis de hecho vamos a darle en obtener rápidamente por aquí como van a poder visualizar acabo de obtener 2000 de oro totalmente gratis le vamos a dar en ok y tengo otra caja para poder reclamar vamos a darle en obtener rápidamente por aquí me acaban de dar 3000 de oro le vamos a dar en ok junto con ello ya me faltaría poder reclamar la tercera caja que de hecho para ello tendríamos que estar llenando la barra de progreso con un total de 5700 puntos como es que vamos a estar obteniendo estos puntos actualmente nosotros tendríamos que estar jugando ya sea en duelo de escuadras o ya sean con los compañeros que tenemos actualmente dentro del clan el cual nos estaría permitiendo poder ir subiendo de nivel esta caja como pueden visualizar yo pude reclamar el nivel 1 que contiene 2000 de oro junto con ello y ya reclamé el nivel 2 que contiene 3000 de oro ya el nivel 3 contiene 4000 de oro y finalmente el nivel 4 de la caja o del cofre contiene 5000 de oro esto nos daría una suma total de 14000 de oro que te van a estar dando totalmente gratis así que es muy importante de que ustedes puedan pertenecer a un clan y de esta manera puedan recibir oro totalmente gratis actualmente esto lo vamos a poder visualizar también aquí en bienes del clan de hecho si le damos clic rápidamente por aquí ahí van a poder visualizar la información en caso de que algunos de ustedes pertenezca a un clan y lamentablemente no lo hayan visto este cofre pues para que lo puedan visualizar tienen que darle clic donde dice bienes del clan y ahí van a poder visualizar los cofres que van a poder recibir totalmente gratis siempre y cuando tengas un clan claro está sin embargo junto con ello otro de los métodos que podríamos estar obteniendo oro es que tendríamos que dirigirnos rápidamente a nuestro inventario actualmente creo que yo al igual que ustedes tienen varias cajas aquí en el apartado de cajas de hecho si nosotros deslizamos por aquí hacia la parte de abajo van a poder visualizar que tengo varias cajas sin embargo ustedes tendrían que estar verificando algunas cajas que contengan dentro de su contenido oro como van a poder visualizar esta caja contiene oro y al igual de ello contiene algunas skin totalmente gratis como otros objetos sin embargo yo cuento con un total de 15 de estas cajas así que vamos a abrir un total de 10 a ver si logramos conseguir oro rápidamente por aquí le vamos a dar en abrir y vamos a poder visualizar que efectivamente acabo de obtener 300 y 300 de oro sería 600 de oro junto con ello por ahí van a poder visualizar WTF me dieron demasiado oro como lo van a poder ver por aquí le vamos a dar en ok y de esta manera van a poder obtener oro recordarles que cuando estuve iniciando el vídeo comencé con 20 mil de oro y actualmente ya cuento un total de 28 mil de oro así que este sería otro de los métodos para poder obtener oro junto con ello también recordarles que si nosotros si nos vamos al evento recarga y nos dirigimos rápidamente a membresía vamos a poder visualizar que actualmente tenemos un registro el cual diariamente por aquí nos están dando ya sean fragmentos de personaje o también ya sea oro así que si no han tomado en cuenta esa información o no lo han podido visualizar recordarles que aquí en el apartado del centro de descargas en el apartado de membresía y aquí donde dice registro les van a estar dando oro bueno en esta ocasión me están dando fragmentos de la personaje que leí así que recordarles ello junto con ello también otro de los métodos es dirigirse a su perfil del juego una vez que te diriges a tu perfil le vas a dar clic donde dice puntuación de honor vamos a darle clic rápidamente por aquí y como pueden visualizar yo tengo un total de 100 puntos perfectos y junto con ello pues voy a poder obtener este oro el cual de hecho yo ya lo estuve reclamando me están dando 500 de oro cabe mencionar que esto te lo dan cada fin de semana para que tomen en cuenta la información lamentablemente para poder obtener este skin vamos a necesitar oro el cual de hecho otro de los métodos que también podríamos tomar en cuenta es que dentro del pase élite actualmente también nos están dando oro de hecho van a poder visualizar por aquí a ver vamos a visualizar efectivamente aquí podemos reclamar 500 de oro vamos a reclamarlo rápidamente por aquí junto con ello creo que por aquí me están dando más oro si no me estoy equivocando por aquí me están dando 300 de oro creo que muchos de ustedes no han tomado en cuenta ello en caso de que no lo hayan tomado en cuenta pues por aquí les pasó notificar que actualmente dentro del pase élite también podríamos estar obteniendo oro como van a poder visualizarlo por ahí así que estos serían algunos de los métodos que les traigo el día de hoy así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like